Adelante Carolina, buenos días. Buen día a todos, gracias por estar con nosotros. Mire, quiero sumarme a la cantidad de ciudadanos que tenemos días escuchando, observando las denuncias que están haciendo en relación al agua que tiene, la escasez de agua que hay en diferentes sectores de San Francisco de Macorís. Nuestro llamado es a INAPA. ¿Dónde están las autoridades locales? Necesitamos escucharla, necesitamos... ¿Y qué dijo el director del INDRI? Que la gente se baña menos. Que por eso necesita menos agua. Y que por eso necesita menos agua. Porque suda menos ahora con el código. Tengo las declaraciones acá, sí, que se las voy a mandar a producción para que nos la ponga en lo que hacemos los comentarios. Entonces, nosotros queremos hacer el llamado a INAPA aquí, a nivel local, porque es donde nos compete. Sabemos que son instituciones que se rigen a nivel nacional. Hay un aspecto burocrático de jerarquía que no pueden tomar atribuciones más allá de lo que se les diga desde Santo Domingo. Pero la realidad es la siguiente. Muchos sectores de San Francisco de Macorís no les está llegando este preciado líquido vital. Ustedes se imaginan dos meses cerrados en sus hogares sin usted tener agua, sin usted poder tener el nivel de higiene contrario a lo que dijo este señor, que la gente que se baña menos, que no es tan necesario bañarse porque está en pantalones cortos, que está en camisa y demás en su hogar. Me pareció un tanto irresponsable. Luego quiso buscar defenderse diciendo que lo sacaron de contexto. Pero ahí está claramente lo que él dijo. En momentos en que se necesita tanto que tenemos, que teníamos a cientos de miles, a millones de ciudadanos en sus hogares y que usted no tenga acceso, que no se le garantice el acceso al agua de parte de la institución encargada, de que a cada hogar o donde tienen las condiciones, porque sabemos que hay sectores con situaciones más difíciles para poder accesar al líquido vital. Estamos en el pleno siglo XXI y hemos avanzado y la estabilidad económica y el mejor gobierno. Pero sencillamente el problema del agua en República Dominicana no ha podido ser resuelto. Eso es progreso y eso es avance. Entonces, vemos que de manera desesperada, cada día los ciudadanos de los diferentes sectores, y eso no nos lo estamos inventando acá, no me lo estoy inventando yo. Muchísimos sectores de San Francisco de Macorís están al grito por la escasez y la necesidad de este líquido vital. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en Napa? Necesitamos escuchar, manden informaciones, manden nota de prensa, están dañadas las tuberías, no hay técnico. ¿Qué está pasando con las presas? ¿Ha habido un mayor uso de líquido y esto ha hecho que haya una escasez? O sea, ¿cuál es la realidad con el tema del agua en San Francisco de Macorís? Es muy bonito, tal vez decirlo hasta desde acá, es muy bonito tener a un director del Instituto Rector que tiene que ver con lo relacionado a los recursos hídricos de nuestro país y el agua que también encaja. Y decir que la gente se está bañando, que se bañe menos porque está en la casa, que no tiene que salir, que no tiene que ir al trabajo. Cuando usted está en un hogar que hay cinco personas, que hay una familia, hasta solo que usted esté, usted necesita bañarse, usted necesita fregar, usted necesita cocinar, usted necesita mantener un nivel de higiene óptimo más que nunca en estos momentos, lavarse las manos constantemente, pero sencillamente no hay agua. Me hablas de limpieza, me hablas de higiene. ¿Cómo le dice el ministro de Salud Pública? Alrededor de cuatro o tres sectores, solamente en el día de hoy nos han dicho que no tienen agua. Si por sector tenemos, en uno que no sea muy grande, tenemos 100 o 200 familias, sector Santa Ana que hayan 300 o 400 familias, que hay escasez de agua, por poner un ejemplo. ¿Cómo es la vida, la cotidianidad, la limpieza, la higiene, el comportamiento de un ciudadano? Usted no sabe o se imagina, señor director del INDRI, lo desesperante que es usted estar en su hogar, los baños. Usted no sabe lo que es, aparentemente no lo sabe o no lo ha vivido, lo que es estar en un hogar sin tener agua. Que usted tenga que comprar un botellón de agua, si lo tiene, para hacer necesidades que no ameritan agua purificada y el costo que conlleva para una familia, sumándole a la situación económica que tenemos en este momento. Tener autoridades a veces tan irresponsables es molesto. O sea, háblenos de soluciones, háblenos de respuestas, háblenos y explíquenos qué es lo que está pasando. No es posible que nosotros sigamos viendo, que sigamos escuchando cada día ciudadanos denunciando que no tienen agua en sus hogares, que en el sector tal no hay agua, que en el sector tal no hay agua. Así no. O sea, ¿dónde está la diligencia? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el compromiso que se supone con el que se forma una institución? No estamos hablando de cualquier cosa. Siquiera el sector energético, suponiendo que se nos lleve la luz, es tan importante como el agua. O sea, es tener las condiciones mínimas en un hogar. Y si este no tiene el líquido vital, ¿en qué nivel como ciudadanos o como seres humanos estamos? O sea, la dignidad. No se puede trapear el piso con ella de las personas. E INAPA, bien, gracias. Quise hacer este comentario haciéndole el llamado a verse. El señor Juan, ¿es qué se llama, muchachos? El director acá de INAPA. ¿Es Fulvio? Juan Carlos la Antigua. Juan Carlos la Antigua. Juan Carlos, por favor, llame a los medios, que las llamadas se permiten. Son gratuitas. Mande una nota de prensa, un papelito, diciendo cuál es la realidad en San Francisco de Macorís. Sabemos que tienen una deficiencia seria económica de recursos que no les suministran. Usted no los ha dicho. Que debería ser una de las instituciones con mayor prioridad en el país. Y han pasado décadas y aún en República Dominicana no se ha podido resolver el problema del agua. Y así tú me hablas de avance, de progreso y estabilidad. Hay condiciones básicas que se suponen que un ser humano debería de tener. Acceso a la vivienda, a la seguridad, a lo... Tiene problemas de todo tipo con el tema del agua. Nosotros incluso tenemos una infraestructura montada sobre cientos de millones de pesos que no se ha podido poner en funcionamiento o por lo menos se ha hecho de manera parcial. Aquí se ha creado un instituto, una institución... Pero no es para Duarte. Exacto. Se ha creado un instituto del agua y eso no se ha puesto a funcionar. A pesar de que hay un consejo designado y un director de ese consejo y un director ejecutivo. Todo está listo y nunca se ha puesto a funcionar. Ninguno no ha funcionado porque hay otros. El Corazán, o sea, en otros pueblos... Bueno, pero eso es Santiago. Sí, se han formado y no han tenido la capacidad de dar respuesta. Pero dan... Por ejemplo, en Santiago no es que no dan respuesta. Lo que pasa también que aquí, en nuestro país, tenemos una situación y es que mucha gente ocupa terrenos que no son de su propiedad, se hace una ocupación y finalmente terminan quedándose ahí, se hace un barrio periférico en la ciudad de manera a la fuerza y finalmente no tienen los servicios. Amado, dilo como es, ilegal. Exacto, ilegal. Pero no tienen los servicios. Y al final, esa gente quiere que le den los servicios porque entonces los ayuntamientos, por un asunto de politiquería, le hacen acera, contene... Les ofrecen cosas. Les ofrecen cosas. Van y lo electrifican. Y cuando usted viene a ver, se armó un barrio pero no tiene sistema cloacal, no tiene sistema acuífero. Y ahí viene el problema. O sea, es un problema del desorden, el desorden institucional que ha ido pasando de alguna manera también a la ciudadanía. Sí, sí, pero ante todo esto tenemos esa realidad. O sea, lo que nosotros pedimos es escuchar a los representantes de instituciones, de órganos que se suponen que son fundamentales en el desarrollo de una sociedad. O sea, tener estas condiciones básicas de acceso a agua potable, atención INAP, atención Juan Carlos, ¿qué es lo que pasa en San Francisco de Macorís? Nosotros no podemos continuar escuchando cada día a los ciudadanos de los diferentes barrios de nuestra comunidad pidiendo que por favor les llegue el agua. Explíquenos qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando. O sea, la mirada indiferente de las realidades de las personas, nosotros no podemos permitirla. Usted es una persona que tiene muchos años ahí, yo la he entrevistado de hecho en otras ocasiones, pero necesitamos saber qué es lo que está pasando con INAPA. Necesitamos respuesta, por favor. Este es el llamado. Cerrando esa parte, quiero resaltar, ya mi compañero Francis lo dijo, lo del voto en el exterior, creo que es una ganancia más del empoderamiento de los ciudadanos, contrario a lo que mi compañero Amado dice, que a veces somos iluso, creo que las cosas sí están cambiando. Si no hubiera sido por esa posición firme que se asume de los dominicanos en el exterior, de los partidos políticos, por supuesto, que jugaron un rol importante. Julio César Castaño como que estaba barajando mucho el tema del voto en el exterior, que vamos a ver qué pasa, que qué se hace. En principio se vendió una información de que Estados Unidos, en Nueva York específicamente... Había dicho como que no se iban a permitir inmediatamente. Este país muy responsable, dijo uno de sus diplomáticos acá, nosotros en ningún momento hemos dicho que no vamos a permitir elecciones. Y ahí se le cayó el jueguito a quienes querían que no se diera el voto en el exterior. Pero, por ejemplo, Canadá tiene algunas restricciones. Creo que hay otro país también que tiene algunas restricciones. Tenemos la información, por ejemplo, en países que tienen condiciones, por ejemplo, la situación que está pasando en Venezuela ahora, por la escasez, vimos barcos de petróleo que llegaron a Venezuela. Es increíble. Es increíble, tú. Llevándole gasolina a Venezuela. Eso es increíble. Echándole manteca a carne gorda. No, eso es una cosa sorprendente. Esa fue la mejor de la historia. Eso se llama echarle manteca a carne gorda. Decían los viejos. Y dadas condiciones de países como este, que tienen una situación social de mucha escasez, y sumado a lo del COVID, pues allá tengo entendido que no se realizarán en otras islitas también. Pero el voto fuerte de los dominicanos es precisamente en Nueva York, en otros estados de Estados Unidos y en Europa. Pero lo que quiero resaltar de esto es que sí tenemos poder y que los tiempos han cambiado. Ya la gente no se queda callada. Y no vamos a continuar permitiendo que quieran hacer lo que ellos desean. Concluyo, muchachos. Gracias a Carolina Medina por las informaciones, por su comentario. Vámonos a la pausa.